La primera causa es la disminución de la visión. ¿Por qué las personas llegan a ver menos? La primera causa es los defectos de la presión. Bien mal, ¿no? Es la segunda causa de seguir atratable después de la cataracta. La primera es la cataracta, o sea, cuando es un paciente que tiene cataracta y después de operarlos, el paciente puede volver a ver. La segunda fue los errores de defacción. Pero la primera causa por el cual una persona ve mal en los errores de defacción. Las estadísticas, como ven aquí, hay en diferentes países, pues al decir un 7% de la población, aproximadamente, tiene los de defacción. En Colombia, 16, 8, 7, 7. En Estados Unidos, entre 11, en China, un 45%, lo mismo pasa como en Japón, casi la mitad de las personas usan ante otros. En Bolivia, más o menos, está entre un 10 a 12%. La audiencia visual, había visto cómo se valora, cómo se valora la visión. También se me ha indicado que algunas cerdas seamos, pues vemos, cerca y a medida que vamos creciendo, va aumentando su caja, su visión, su audiencia visual. Y entre los, más o menos, entre los tres años y medio a cuatro, pues llega a ver una visión de un adulto, ¿no? Aquí ya habíamos visto cómo es la cantidad de NL, 4 dólares, la LFP, bueno, está la fila B, normal. Habíamos indicado B y A, es aquella persona que ve entre 20-20 a 20-25, ¿no? En eso habíamos quedado. Y cuando ya es 20-30 o peor, no ya es de sexual. Aquella persona que solamente llega a ver 20-200 o peor, se llama... Señera... 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 No, B 20-200 o, si no, o ve cuentaderos a 5, 4, 3, 2, 3 metros, movimiento de manos, o percepción de luz, se queda legal. Si no ve nada... ¿Llamamos? Total. Llamamos a la risu, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son los medios transparentes del ojo? La córnea, cristalina, calmoso, morido. La córnea y el cristalina son los que tienen mayor poder de 20, nosotros no, pero la córnea bueno más o menos entre 40 o 42 y la cristalina entre 20 y 21 diopsias, ese es el poder de ese diopsia. ¿Cuáles son las causas de disminución de la visión? Primero, la primera causa son los errores de refracción, las ametropías también llamamos oficios de refracción, también es decir, después está el estrabismo, la catarata, las opasadas de la córnea y otras también. El estrabismo pues es el ojo de espial, ¿verdad? La catarata es, ¿qué es que trata? Las opasadas de la córnea son los leucomas, ¿verdad? Los leucomas, después puede haber cáncer, neoplas, etc. Ahí tenemos, esos son los leucomas. ¿Qué es lo que pasa con un leucomas de sensación? Interfiere en el aprendizaje visual del cerebro. Se ha indicado que un niño aprende a ver, ¿no? Desde que nace aprende a ver, a los 3, años y medio y 4, ya llega a ver como un adulto. Pero todavía, hasta los 8 años, ese niño puede aprender a ver, a los 8 años. Después de esa edad, por más que coloquemos lente, copia y todo, va a llegar a ver hasta donde ha aprendido a ver, nada más. Se ha llegado a ver hasta 20, 50. Con un lente va a llegar a ver 20, 50. Con cirugía va a dejar de usar lentes, pero va a llegar a ver 20, 50. Entonces, para que no haya una interferencia visual, todo lo que vemos, todo lo que vemos, vemos, fíjense aquí, llega a la córnea y todos esos haces de luces que están llegando hacen convergen en un solo punto y tiene que converger justamente en la acetina. Si convergen la acetina, pues empezamos viendo clave, nícola, pie, nícola, nícola, nícola. A eso llamamos hemetrofia o hemetrofia. Hay una persona, por ejemplo, los que no usan lentes, supuestamente ven bien, ¿verdad? 20, 20, 25, 25. Todos ustedes son hemetrofia, los que no usan anteojos. Los que no usamos anteojos, pues, el objetivo de los lentes es hacer que este punto focal, este punto, llegue a la acetina. Entonces, los lentes hacen que ese punto focal llegue a la acetina y así yo pueda ver, o pueda ser como un hemetrope, pero como lentes. ¿No? Eso es lo que tiene. Entonces, cuando no se enfoca ese punto focal, cuando no se enfoca, se enfoca adelante o detrás, o en otras direcciones, llamamos hemetrofia, vices de defacción o errores de defacción, también. Algunos libros van a importar, vices de defacción o desolvación, o hemetrofia, ¿sí? Como ven ahí, tenemos la miopía y la hipermetropía, pero también está el astigmatismo y la perquicia. Estos son los cuatro tipos de hemetrofia T. ¿De acuerdo? Vamos con la primera, con la miopía. La miopía es una zona de defacción en la cual, en la cual, el punto focal, ese punto focal no llega en la retina, llega delante de la retina. ¿Sí? Solo es un punto focal nada más. Un solo punto focal llega delante de la retina. Entonces, ¿qué hago? Uso una lente para que este punto focal llegue a la retina y el paciente pueda ver mejor. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas para que desarrolle miopía? Entonces, tenemos a la miopía axial, es la más frecuente. ¿Qué se refiere? A que hay un aumento de tamaño del globo ocular, un aumento de tamaño en el sentido antero-posterior. Si para hacer hemetrofia tiene que ser este tamaño miopo, en la miopía es un poquito más. Es un poquito más largo. No se nota aquí adelante, es una semplastres. ¿Ya? Entonces, esa es la más frecuente. Luego también puede haber una miopía de curvatura, eso se debe a un aumento de la curvatura de la córnea. Si la córnea tiene esta curva, vamos a ver aquí. Si la córnea tiene una curvatura, ¿de acuerdo? Cuando esa curvatura es mayor, entonces, fíjense, este es el tamaño, con este, este es más ancho, ¿no? Hay una enfermedad que se llama queratocono. ¿Se fijan aquí? Queratocono. Esta es la córnea normal, y en el queratocono, pues, esa curvatura aumenta. En la longitud, ántero-posterior, desde la córnea hasta la retina va a ser mayor. A esto también se puede deber la miopía de curvatura, ¿sí? La miopía de índice hace referencia a que el cristalino pierde cierta transparencia. Cuando yo pierde esa transparencia, y esa transparencia se encuentra en el núcleo, o sea, este es el cristalino, ¿sí? Y la parte central está opaco, como aquí. Entonces, eso genera miopía. Ese tipo de catarata genera miopía. Son miopías de índice. Entonces, esto es lo que va a provocar miopía. Entonces, ¿qué pasa a este paciente, por ejemplo, que tiene catarata? Un paciente que tiene 40, 45, 46 años, 48 años, empieza a ver gozoso de cerca. Ustedes han visto a sus papás que no ven bien de cerca, así que es. Entonces, en la miopía, el síntoma principal es que el paciente ve bien de cerca y ve mal de negros. Entonces, esta persona, este paciente, siempre ha visto mal, ha visto mal, 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 mal. Llega a tener 60 años, ha ido consiguiendo con lentes para poder ver bien de cerca. Y de repente, viene en 62, 64, 68 años, empieza a ver bien de cerca. ¿Por qué puede estar viendo bien de cerca si antes veía mal? Antes tenía presbicia. Entonces, ¿qué está pasando? Que está provocando, probablemente el paciente tiene miopía, y eso está haciendo que el paciente empiece a ver bien de cerca y ve mal de negros. Entonces, podemos dar cuenta de esa manera, ¿sí? La catarata nuclear, cuando el núcleo de la catarata está opaco, produce miopía. Esas son las causas. Longitud, antropósito mayor, mayor curvatura de la córnea, el de índice es el núcleo del cristalino, se vuelve opaco. Catarata nuclear. ¿Sí? Hay dos tipos de miopía. Una miopía simple y una miopía patológica, simple patológica. La simple es aquella miopía en la cual la medida del lente llega hasta menos 575 de medida. O sea, la medida del lente, la miopía se convierte con lentes esféricos negativos. Con lentes esféricas negativos. Esféricos negativos, ¿sí? O sea, que el paciente va a tener, digamos, menos 2, menos 3, menos 2, 50, esferas. Hay dos tipos de lentes. Esferas o cilindros. No hay más. Dos tipos de lentes. Esferas o cilindros. La esfera puede ser negativa o positiva, y el cilindro puede ser negativo o positivo. Ahí tenemos 4. ¿Sí? Con todos, con esos 4 tipos de lentes se corrigen todos los problemas de secación. Pero, en la miopía se consigue con esferas negativas. ¿Sí? Entonces, aquella miopía que tiene, o sea, lo normal, una persona, digamos, que me tropee, su medida va a ser cero. Cero esferas. O sea, eso es lo normal, cero esferas. En aquel paciente que tiene miopía simple, ¿qué va a pasar? Conegimos una lente. Depende a qué tanto es más grande de lo normal su ojito, o sea, se pierde el cuerpo posterior, pues su medida será mayor. Cuanto más largo, pues más medida tendrá. ¿No? Entonces, yo he visto, por ejemplo, hasta pacientes con 35 de miopías de miopía, con 35 esferas. ¿Es realmente grueso? Entonces, este paciente con miopía simple llega a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos 5, 75 esferas, que se considera miopía simple. En la miopía simple, vemos el fondo de ojo, el fondo de ojo, papila, mácula, toda la retina, como vengan a la carita. Esto les van a preguntar al año, ¿eh? ¿Cómo se ve el fondo de ojo? No se olvide, porque en la anterior clase, que estaba, me estaba yendo y me contaba por los estudiantes del año pasado, por el anterior semestre. Me dice, doctor, ¿cómo se ve el fondo de ojo? ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Entonces, me gusta llevar la neurología, y la neurología en práctica, ¿cómo tienes que ver? Entonces, van a preguntar, normalmente, se puede ver, a ver, la papila, la excavación, el tercero test es normal, la alteración entera de bienes 3, 2, la máscula, esta es la temporal de la papila, ¿eh? ¿Qué más? No hay ninguna alteración. ¿Sí? Como ven, no hay ninguna alteración. Son pacientes que, estos pacientes que empiezan a tener miopía, y llega a una edad, más o menos entre 24, 25, 26 años, que la miopía se estabiliza, se detiene, no avanza más. Les pongo mi ejemplo. En mi caso, yo empezaba a usar anteojo, cuando estaba allá en el colegio, no, cuando he tenido el colegio, ha ido aumentando, he empezado con 0,75, 1, 1, 25, ahora ha tenido estos 50. Hasta mis 25 años, que iba aumentando hasta 2, 50. A partir de esa edad, se ha mantenido, y ahora es la misma medida. No aumentamos. Entonces, una miopía, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la miopía patológica? Como ven, la retina, ya es diferente. Hay zonas, estas zonas blancas, que ustedes ven, son zonas de atrofia. ¿Qué significa? Que el ojito, la retina, va creciendo el ojo, más largo, crece, la esclerótica, crece la coroides, y la retina, que les dije que es sistema nervioso central, no crece, se jala, se estira. Entonces, como se estira, va apareciendo zonas de atrofia. Entonces, el paciente que tiene, que tiene, miopía patológica, crece, crece, crece su ojito, por tanto, su medida de lente, va a ir aumentando. Se considera, miopía patológica, de menos seis, o más, menos seis, menos siete, menos siete, cincuenta, menos ocho, menos nueve, menos diez, menos veinte, menos treinta, como les dije, menos treinta y cinco. Cuanto más largo, más medida tiene. ¿Sí? Eso llamamos, la miopía patológica, siempre se va a acompañar, de alteraciones, en la retina. ¿Se comprende? ¿Verdad? Está clarísimo. Como ustedes están viendo ahí, fíjense, esta es una atrofia, peripatilar, y esta atrofia puede llegar a la mácula, esta se llama mancha de fuch, fuch, mancha de fuch, fuch, ¿o es la mano? fuch, mancha de fuch, se escribe, es de uc, h, es fuch. Si provoca daño de la mácula, ¿cuál va a ser el síntoma del paciente? ¿De qué se va a fijar? ¿Quién no puede hacer el paciente? ¿Verse el centro o pérdida de visión central? Pérdida de visión central. Porque de todo este campo visual que tengo, mi mácula está viendo al centro, y si hay una cicatriz en el centro, voy a ver un escotoma, esa pedia de visión central, para ver un escotoma central. ¿Quiero ver? Nada. Dependerá de qué tamaño será el, la cicatriz. Cuando tengo aquí, y ahí quiero ver algo, aquí no veo, veo la de tu cara, pero el cuerpo veo, pero tu cara no veo, veo así. El escotoma es la mancha negra, ¿no? El escotoma es una pedia de la visión, en un área de nuestro campo de visión. El escotoma. ¿Sí? ¿De eso? ¿Ya? Es fácil, ¿ya ha visto? Sencillo. Si usted tiene una lesión, una mácula que va a tener, pues, el escotoma central. La mácula que sirve para eso. Pero si ya está en la anatomía, si se refierta, fácil. Entonces, a eso le llaman, por ejemplo, esto sería una patológica. Simple. Ahora, las escetas, por ejemplo, usted lo está dotando, todo lo está dotando, la mamorquía, se van a fijar las escetas que está haciendo la doctora o el doctor, ah, ya está. Ah, este paciente tiene miopía, su punto focal sale delante de la asecina, el paciente con miopía ve bien de cerca, de más lejos. No puede ser por, aumenta el tamaño del ojo, su pulgación de la colonia está mayor, o puede ser que tiene cataracta, si no es una mayor. ¿Ve? Así. Lo contrario es la hipermetropía. Pacientes, generalmente, son asintomáticos, los asintomáticos sí necesitan usar anteojos. Ustedes, los que no usan anteojos, tienen cierto grado de hipermetropía, todos. No es que su medida es 0, 0, de algunos, seguro que sí, pero la mayoría de los que no usan anteojos, tienen una cierta medida de hipermetropía, más 0, 25, 0, 50, y quién lo compensa es el cristalino. El cristalino, como habíamos dicho cristalino, nacemos, y ese cristalino es tan flexible porque tiene pocas fibras. Entonces, el niño cuando nace, tanto de ver, enfoca un poquito, trata de cerrar sus noticias un poquito y enfoca la imagen y lo ve claro. Porque ese cristalino es flexible y puede cambiar de forma. Entonces, cuando tienen poca medida sobre el sí, o sea, si tienen poca medida, el cristalino puede enfocarse, es concretar de esa medida. Porque no tienen ningún problema de una vez 20, 20. Pero los sintomáticos no. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que el ojito es más pequeño. Más pequeño de lo normal. Que la curvatura de la córnea es más plana. La córnea muy curva, pues en esta situación es más plana. Hipermetropía de índice, en vez de que el cristalino esté opaco en el núcleo, la parte central, en estos pacientes la corteza está opaca, la periferia y el centro está normal, está transparente. ¿Sí? Y también la hipermetropía por la ausencia de cristalino. ¿Qué pasa? Que algunas veces cuando operamos al paciente no le, el cristalino como el que tiene un poder de 20 o de 21 dioptías y por algún motivo a veces complica la cirugía, no se ve, coloca la lente intracular. Pues como no estás poniendo esa lente, esa lente le está haciendo falta. Por tanto, se está en apaquia. El paciente que tiene lente, todos ustedes no estamos por el catarata, ¿verdad? Ninguno. Entonces, como no estamos operados de catarata o por algún trauma ocular, en la cual se ha tenido que quitar el cristalino, todos son fáquicos, fáquicos, fáquicos. Seudo fáquicos se llama cuando cambiamos el cristalino por una lente artificial, seudo fáquico. Entonces, el cristalino se ha cambiado y se tiene una lente intracular que estás reemplazando a ese cristalino, seudo fáquico. Y a faquia, cuando hay ausencia de ese cristalino o de ese lente intracular. Entonces, como tiene a faquia, tiene un témetroquí. ¿Sí? Otras veces, también puede ser porque hay una luxación del cristalino. El luxación del cristalino está en su posición gracias a qué fibras, ¿cómo se llaman esas fibras? ¿Sóndula de? Sí. ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¿Dónde se va a insertar? ¿De? ¿De qué estructura? Del cuerpo ciliar. Del cuerpo ciliar. ¿Verdad? Entonces, a veces, por algún trauma ocular contuso, se rompe esas fibras y el cristalino se desplaza. Entonces, el eje visual queda libre como si no tuviese ese cristalino. ¿Sí? También fue lo que ocurrió. Pero tenemos aquí el empermétrope, el punto focal ya no es en la acetina, sino es detrás de la acetina. Para que yo pueda hacer que ese punto focal negra de la acetina uso lentes esféricos positivos. Negativos es para miopía y positivos para hipermétrope. Ahora veamos como les dije, la catarata cortical, la corteza está opaca. el núcleo es la transpalenta. Como ven ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Córnea plana, la córnea normal, córnea plana, hipermetropía, que el atocono va a provocar el adelgazamiento de la córnea, entonces se va a bomba esa córnea. Y el atoglobo se vuelve mucho más todavía. más que un grado. Va a provocar miopía. Las dos últimas van provocar miopía. ¿Sí? Ahí va. Entonces, aquí este paciente está sin lente intracular. Aquí debería estar ahí que está viendo una lente que está apático. Por eso se genera miopía. Se colina con lentes esféricos positivos. Puede ser más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. ¿Sí? Vamos a ver que esta infermetropía también puede generar estradismo. Cuando la medida del lente es muy alta, más de cinco diopías, más de cinco, puede ser más cinco, más seis, más siete, más ocho diopías, porque su ojito es muy pequeño, ¿no? casi micro oftalmia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cristalino, como les dije, compensa esa poquita medida que ustedes tienen, más cero cincuenta, más cero veinticinco, más uno, hasta más tres puede compensar, hasta más tres diopías. Ese paciente tiene más cinco, más seis, más siete, pues no puede compensar y el ojo ¿qué hace? Se desvía. Entonces, cuando el paciente tiene, un paciente vemos que tiene un estrabismo, tengo que descartar que no se deba a un problema de lentes, no es nomás directamente operado, porque si lo opero, lo vuelvo recto, ah, y le pongo lentes, su ojo se va a desviar. Entonces, esos pacientes que con estrabismo y que se debe a una hipermetropía, se le coloca la lente que le corresponde y su ojo otra vez están alineados, rectos. ¿Sí? Vamos por el astigmatismo. El astigmatismo es un poquito más complicado. En el astigmatismo ¿dónde está el problema? En la cordia. En el otro, habíamos dicho la biopimmetropía, el otro problema está en la cordia que es más plana, más curva, o el más grande, más pequeño, el globo ocular, o el cristalino que tiene el tajarata dupleado o cortical. En el astigmatismo especialmente está en más corto. ¿Por qué? En la primera clase, bueno, la clase de anatomía de se ha indicado de que las curvaturas, o sea, en el sentido soltar es mayor que la vertical. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, cuando las luces chocan en sentido horizontal, hacen un punto focal y las luces que tocan en el sentido vertical hacen otro punto focal. Entonces, en el astigmatismo va a haber dos puntos focales porque la curvatura es mayor. En un círculo todos los radios son iguales del centro a la periferia. Entonces, es como que la miopía y la hipermesopía puede ser redondo, la córnea redondo y puede ser cada vez que choca y todos en un solo punto focal llegan a la mácula. O delante de la mácula o detrás de la mano. ¿Verdad? El astigmatismo como la curvatura es diferente horizontal y vertical hacen dos puntos focales. Y de acuerdo a esto, bueno, el paciente empieza a ver así con astigmatismo. No ve con caedad de distorsionar. ¿No? Podemos, ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes cuando están valorando la visión? El paciente va a ir leyendo A, D, E, F, T, T, C, Z, R, N, así. Va confundiendo letras pero sigue leyendo. Algunas dicen bien, otras mal, pero sigue leyendo, sigue leyendo, pero va confundiendo unas con otras. Eso les debe hacer sospechar de que tienen astigmatismo. ¿Ven? Este es el dolor mal y este es el paciente con astigmatismo o también así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cuántos tipos de astigmatismo hay? Cinco tipos de astigmatismo. Astigmatismo miópico simple. Astigmatismo hipermetrópico simple. Astigmatismo miópico compuesto, hipermetrópico compuesto y listo. Los cinco tipos de astigmatismo. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Qué es el astigmatismo miópico simple? Como les dije, debido a la alcomia hay dos puntos focales porque unos ases de luz llegan en sentido horizontal y hacen un punto focal. En sentido vertical hacen otro punto focal. Entonces, cuando un punto focal llega a la retina y el otro delante uno en la retina y el otro delante. Entonces, utilizo una lente para, una lente nada más para utilizar el focuno y ya está en la retina. Una persona que ve bien tiene que llegar a la retina al punto focal. Entonces, este punto focal tengo que llevar a la retina. ¿Qué uso? Cilindro. Toda receta o todo lente que diga cilindro es astigmatismo. Cilindro es astigmatismo. Como es delante de la retina uso una lente negativa, un cilindro negativo. ¿Sí? ¿Se entiende, ¿verdad? ¿Está comprendido? Muy bien. Entonces, aquí igual vamos con la retina y otra delante de la retina. Entonces, a eso llamamos astigmatismo miópico cilindro. Utilizo, digamos, un ejemplo. Menos uno, veinticinco cilindros a cero grados o diez grados. El cilindro siempre va a tener un eje grados. Puede ser a diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, ciento ochenta grados. Cualquiera. Pero siempre va a tener grados. La esfera sostiva negativa no tiene grados. ¿De acuerdo? O el lente está así a cero grados o está diez a veinte, treinta, o está a veinte grados así el lente. Dependerá de cómo es el ojito de ese paciente. Entonces, menos uno, veinticinco, puede ser menos dos, menos tres, menos cinco, menos seis, menos siete, menos nueve. De hasta el marzo. ¿Sí? Pero siempre es negativo, cilindro negativo. Un solo lente. En el hipermetrópico, simple, es lo contrario. Un punto focal está en la cilindro y otro detrás. Entonces, solo de eso utiliza una lente, un cilindro positivo. ¿Verdad? Puede ser más dos, más tres, más cinco, lo que ustedes quieran. El eje puede ser a cero grados, a diez grados, a cien grados, como ustedes prefieren. Pero, cilindro positivo. Esto, está diciendo espigmatismo hipermetrópico, sí. Ahora, vamos a los compuestos. En los compuestos, los dos puntos focares están delante de la acetina. Espigmatismo miótico compuesto. Los dos puntos focares están delante de la acetina. Entonces, si los dos puntos focares están delante de la acetina, necesito dos lentes. Una esfera negativa y un cilindro negativo. No puedo usar dos cilindros. Una esfera negativa y un cilindro. Solamente dos tipos de lentes. Digo, o cilindro o esfera positiva o negativa. No hay más. Esfera negativa sin negativa. Entonces, digamos, este punto focal llevo con menos 0,75 esferas a la acetina y que el otro punto focal uso un menos 1,25. Estos valores pueden variar. No es el mismo. Puede variar ser 25, puede ser 1, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 350, que es 22, que es eso. Lo utilizo dos cilindros negativos. Esfera y estilindro negativo. Esto me está diciendo que es un astigmatismo miópico, miópico porque está delante de la acetina, ¿no? Porque el óptico es más grande. El corazón está haciendo que llegue delante de la acetina. Miópico compuesto. Hipermetrópico compuesto, lo contrario. Los dos puntos focales llegan detrás de la acetina. Entonces, utilizo una esfera positiva y otro cilindro positivo para poder llevar ese punto focal a la acetina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien se ha perdido o no? ¿O sabe o no sabe? O sea, todos perdidos aquí y no sé si sabe o no sabe. ¿Puedo volver a enfrentarlo? ¿Puedo volver? Voy a explicar lo de astigmatismo hipermetrópico simple y compuesto. Por favor. Sabemos que en la miopía siempre el punto focal va a estar detrás de la acetina y la hematopía detrás de la acetina. Lo mismo pasa en la astigmatismo. Solamente es lindo y no es esfera. Cuando un punto focal está en la acetina, uno está en la acetina y el otro está delante, sería miópico. Simple. Si uno está en la acetina y el otro atrás, hipermetrópico, sí. Ahora, los dos puntos focales están delante, miópico compuesto, o los dos puntos focales están atrás, miópico compuesto. Si los dos puntos focales están atrás, necesito dos lentes. Esfera positiva, sivindio positivo. Los dos están delante, esfera negativa, y lo negativo. porque los dos están delante. ¿Sí? Así es, pasa. Ahora, mixto, el último. En el mixto, uno está delante y otro detrás. Uno está delante, un punto focal, y el otro está detrás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la medida del lente? Va a ser, digamos, menos 0.75 esferas, que hago que esto vaya a las retinas. Y para esto utilizo un positivo, más 1.25 cilindros. Utilizo una esfera negativa y un cilindro positivo, o viceversa. Una esfera positiva y un cilindro negativo. Son signos diferentes. Mientras los dos quedamos, los dos negativos, con los dos positivos, o solo negativo, o solo positivo. ¿Sí? Cuando los dos son diferentes, mixto. Uno está delante, el otro está delante. Esto es astigmatismo. Fácil. Presbicia. Como ya se le indicaron, la presbicia del paciente tiene fechas de la adquisición de séria. Y mal de séria. Se debe principalmente por la edad. O sea que todos van a tener febrito. Nadie se va a salvar. Todos van a usar elante. Unos empezaron en 40, otros 42, 44, 45, pero todos van a usar elante. No van a poder ver bien de cerca que van a hacer esto. Alejándonos. ¿Sí? Los síntomas comunes, visión bollosa, fatiga visual, dolor de cabeza, alejado de los gestos, más común, alejado de los gestos. ¿No? Entonces, ¿quieren? ¿Tratan de ver? No pueden ver, entonces van alejando las cosas. Y van viendo así bolloso. Cada vez van viendo los dos. ¿Qué hago? ¿De qué se debe esto? No es a los moscos. Al cristalino. Les dije que el cristalino es bien flexible debido a la... pero es bien elástico debido a la cantidad de fibras que tienen. Entonces, como vamos envejeciendo, se van formando más fibras y esas fibras van endureciendo al cristalino. Entonces, el cristalino se va perdiendo esa capacidad de acomodación. Ese cambio que produce cuando uno está viendo de lejos y de cerca, pues ahí se pierde progresivamente. Entonces, a eso se debe... ¿Con qué lejos se corrigen? Con esféricos positivos. Con esféricos positivos. Ahora, esto es bien básico. Ustedes, como médicos que van a llegar a ser, pueden recetar las lejos para la bioterapia. Ustedes, por ejemplo, cuando tengan 45, cuando tengan ah, no me lo tienen, entonces me compren tal medida. Ustedes se pueden comprar, ustedes pueden dar receta a aquellos pacientes que ven 20, 20, 20, 25 para lejos y de cerca no ven. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo se puede dar? Esto es debido a la edad y es un valor determinado. A los 40 años se empieza con más 0,50 esferas. Pues dicen que se consigue con esferas positivas. Más 0,50 esferas. Y cada dos años se aumenta más 0,25 esferas. ¿Sí? Con más 0,50 esferas se empieza a los 40 años y cada dos años vamos aumentando 0,25. O sea que a los 42 usamos más 0,75. A los 44 más 1. A los 46 más 1,25. A los 48 más 1,50. A los 50 años más 1,75. A los 52 años más 2. A los 54 años más 2,25. 56 años más 2,50. A los 58 años más 2,75. Y a los 60 años más 3. Después de los 60 años es la misma medida. Más 3, más 3, más 3, más 3. Si tiene 64, 68, 70, 80, 90 años más 3. Les dije que el cristalino tiene esa capacidad de acomodar de 3 diortrías. Y ahí está. O sea que a los 60 años el paciente tiene su cristalino que ya no puede cambiar de forma, está rígido, duro, en su porción, ya no cambia. Entonces, ¿cuántas son las que utilizó? 3 diortrías. Preguntas de examen para decir paciente que viene tantos años de edad indique que tiene visión de 20-20 o 20-20. Conoce qué 20 necesita según el aprendizaje. Suma, ustedes han aprendido 20, primero básico, segundo básico. Con las operaciones básicas que un médico debe saber, suma, recta, multiplicación, división y cédula de presión. Nada más. 6 diortrías por ser tangente y no así como para nada. Suma, hasta, multiplicación, y cédula de presión. Es el único que quiere saber. Entonces, va a haber pregunta del examen. A los 40 años empezamos con más 0,50 y cada dos años se dan más 0,25 hasta los 60. Entonces, pueden ser ejemplos papás, pueden ser ¿cuántos años tienen tanto que corresponde tanto de lentes? Fíjense su receta de lentes cuando dice adición más cerca debe decir un barro. Y eso es de acuerdo a la edad. Entonces, pueden recetar este tipo de lentes. a los 60 a los 60 dijo que se les pone más 3. ¿Desde qué edad? ¿Desde los 40? Desde los 40. 40 más 0,50 y cada dos años aumentando 0,25 años o un año. Cada dos años. ¿Sí? Listo. Eso. ¿Y qué más? Por último. Aquel paciente que nosotros no corrijamos y el paciente no llega es un ojito que anatómicamente está normal pero no ve no ve 20, 20, no ve no ve bien. Por más que le corrijamos con su máxima colección con su lente ¿cuánto de medida tiene este paciente? Menos menos 5 esferas. Sale en el computador y le pongo las 5 esferas y no llega a ver 20, 25 llamamos amplípeta. Es una disminución de la visión sin una causa orgánica demostrada. Es un ojito sano pero no ve Ejemplo Digamos todos los que no están usando ante ojos han nacido y les hubiéramos tapado un ojo parchado a esa edad al nacimiento Ese parche lo hubiéramos quitado a los 8 años El ojo que estaba despachado se les dice mira quiero que veas aquella de la cantidad de desnil valoramos visión de 20, 20 8 años tercero básico sabe 20, 20 el ojo que estaba parchado le digo que leas no ve nada ve la luz algo más tiene un ojito igualito que el otro ojo blanquito todo desigual pero no funciona a eso llamamos ampliopía eso es lo que tenemos de evitar en los niños por esa razón hay que valorar la visión a los niños entre los 4 años 4 y medio porque tenemos un tiempo en los 8 años para poder hacer que el ojo aprenda a ver sus doctores pedían valorar la visión cero no les interesa sus ojos si les interesa su cuerpo y lo que aprenden es el 70% de todo lo que se va aprendiendo está entrando por sus ojos no les da importancia doctor y como estimulamos a los niños a que puedan aprender a ver si lentes a que por qué está por qué está viendo mal la principal causa han visto que es lentes segunda estrabismo no catarata puede ser o leocoma entonces a todos esos niños necesitamos también se llama ocovago ¿no? el estrabismo también puede que pasa en el estrabismo un ojito está mirando allá y dos está mirando allá si yo estuviera viendo con los dos ojos me voy a procesar me voy a volcar caer voy a tener su cerebro que hace el cerebro anula el peor ojo y solo está viendo con ojo este ojo que está con mayor medida o que tiene más daño el cerebro lo anula para que veas con ojo entonces el paciente está caminando con su logidoso no está perdiendo un cambio y puede producirse estrabismo por un trauma también claro también ojo que no ve ahora cómo se puede proseguir lentes ya hemos dicho espécies positivas negativas lentes de contacto también todos pueden usar lentes de contacto siempre cuando tengas higiene mucha higiene colocas la base antes de ser colocas la base antes de quitar usar el menos tiempo posible el menos tiempo posible solamente pago como fue voy a jugar voy a hacer fútbol me gusta te pones juegas y te llegas te sacas y te pones tu lente ¿si? cirugía como ustedes saben láser 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 todos tienes láser para siempre para unos 18 años tú vas a un o sea esto es negocio el láser el equipo te láser te cuesta entre 350 mil dólares tengo que pagar ese equipo ¿no? ¿si o no? entonces el paciente dice doctor quiero dejar un examen de ósea perfecto muy bien las pruebas exámen te operas pero bien como saben les he dicho les comuniqué que los ojos todavía cambian de medida hasta los 24 26 años van a cambiar de medida y si frotan eso nos dije hace un momento en el astigmatismo cuando uno frota los ojos modifica la curvatura de la córnea entonces va a generar más astigmatismo ¿si? aquel que tiene tiene lefarines tiene conjuntivitis a ver y tal frota 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 y eso es lo que genera astigmatismo eso es lo que tienen que evitar entonces como va a cambiar la medida y el paciente de los 18 años 20 años no quiere usar levitis ¿va? si no hay problema pero lo queda ve bien perfecto pasa un año dos, tres años y empieza a ver otra vez más doctor está viendo mal uy si ha cambiado la medida ¿qué va a hacer? ¿listo? ¿qué vas a hacer? nada no se vuelve a operar más porque como ustedes ven aquí el láser lo que hace es adelgaza lo hacemos un cortecito sobre la córnea el láser va a venir va a tallar tu córnea de acuerdo a la medida que tengas cuanto más medida más lo talla entonces fíjense aquí están los puntos discontinuos donde está ahora la córnea entonces ya no es el mismo grosor es más delgado el láser lo destruye ¿no? entonces eso es lo que hace para que tú puedas ver mejor luego esto lo vuelvo a tapar es el slasic que vean esto esa técnica y hago eso entonces no puedo otra vez lente y otra vez lo vuelvo más delgado pues con un golpe con algo pasa no no van a perder la misión a que se trasplante de córnea pero después ya no van a llegar a ver igual que con una lente ¿no? y lente de contacto como les dije eso es todo próxima clase con mi escuela ¿no? 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 ¿no?